Geometry Dash 2.2 ¿Por qué es más probable la actualización que nunca antes? hola que tal amigos como están espero que estén muy bien en el vídeo del día de hoy vamos a hablar sobre por qué estamos en el momento más cercano a la actualización de Geometry Dash en estos momentos estamos viendo en el año más probable para que salga la 2.2 y les hablaré sobre las razones que nos dan indicios de que puede salir durante los próximos meses así que comencemos comenzamos hablando sobre la eliminación del juego dentro de la tienda de Play Store y es que si tú vas ahora mismo a la tienda de Play Store a buscar Geometry Dash lo podrás encontrar simplemente en sus versiones de Geometry Dash Lite, Sub-Zero, Meltdown y World definitivamente no podrás encontrar la versión actualizada del Geometry Dash original ya que técnicamente ésta ha sido removida de la tienda de aplicaciones de Google de hecho ahora mismo en pantalla están viendo que hemos buscado Geometry Dash dentro de esta tienda y no hemos podido encontrar ninguno de estos sin embargo desde luego podemos encontrar las demás aplicaciones incluso dentro de las más publicaciones de este autor RobTopGaze no podemos encontrar la aplicación original la cual es la versión que necesitamos la cual es la versión oficial del juego la versión completa y la versión que se paga sólo podrás encontrar los juegos gratuitos de RobTop pero la versión de paga que es la versión original no se encuentra dentro de la tienda de Play Store ya van aproximadamente dos semanas que no podemos encontrar este juego en la Play Store sin embargo desde luego sigue encontrándose en su versión dentro de Steam para PC consecuente a esto RobTopGaze se ha anunciado ante la situación y menciona lo molesto que es que haya sucedido esto tenemos aquí una captura en la cual RobTopGaze responde a un usuario el cual ha comentado acerca de que el juego no está disponible en la Play Store y RobTopGaze contesta si es un poco como molesto sabía que se eliminaría porque debía construirse con una API de Android más nueva pero hablé con el soporte de Google Play y dijeron que la eliminación sería el 31 de agosto así que pensé que tenía tiempo luego simplemente lo quitaron de todos modos en teoría RobTopGaze ya tenía contemplada la fecha del 31 de agosto como fecha límite para poder tener disponibles las actualizaciones de Geometry Dash con respecto a los términos los cuales estaremos hablando en unos momentos por ende debe de haber estado esperando poder tener terminada la actualización para esa fecha o por lo menos haber avanzado lo más posible me ha informado acerca de que incluso ha decidido remover ciertas opciones que ha pensado para la 2.2 con tal de poder acelerar el proceso de actualizar el juego entonces amigos tenemos que tener en cuenta de que RobTopGaze para esta fecha debió de haberla tenido contemplada para hacer la fecha límite en la cual él podía actualizar estos términos del juego la posibilidad de que salga aumenta debido a que ya es tanto el tiempo que ha pasado sin actualizarse el juego que sucede que ya se ha eliminado incluso de la misma Play Store pero cuál es la razón por la cual se ha eliminado y es con lo que les vengo mencionando acerca de los términos y eso es porque ahora las aplicaciones tienen una nueva regla que tienen que cumplir y es que deben presentar claramente los términos y condiciones del juego de hecho ahora mismo pueden hacer la prueba de ello entrando a cualquier juego de RobTop y verán el anuncio que les saldrá el cual yo me he preparado para esto con Geometry Dash Lite y verán el siguiente anuncio que será el de los términos y condiciones para esto yo he iniciado el juego de Geometry Dash Lite el cual nos presenta los términos y condiciones del juego de Geometry Dash que no se encuentre el juego dentro de la tienda de aplicaciones es algo que desde luego le complica las cosas a RobTop ya que como hemos mencionado aproximadamente por el día de 3 de mayo fue cuando el juego fue removido de la tienda de aplicaciones y desde luego que esto le complica las cosas a RobTop ya que si a él le dieron una fecha la cual es el 31 de agosto para el día en el cual él ya debería de haber estado preparado desde luego que es una fecha muy cercana y es que las personas que se encargan de las aplicaciones de Play Store deciden una fecha anticipada la cual son aproximadamente más de tres meses de anticipación deciden removerle el juego a RobTop de las aplicaciones y es algo que desde luego lo complica bastante la situación a él ya que en teoría debería de haber tenido contemplada esa fecha del 31 de agosto ya sea para poder entregar un avance del juego o ya sea para poder introducir simplemente este apartado de términos sin condiciones que desde luego esto ya nos vendríamos a un tema poco más complicado ya que como se ha mencionado en algunos comentarios de RobTop en el ciberio oficial de Geometry Dash él ha dicho que no tiene copia de seguridad de la actualización de Geometry Dash 2.11 por lo cual está trabajando sobre la marcha dentro de Geometry Dash 2.2 por lo cual no podría técnicamente retroceder a Geometry Dash 2.2 introducir esta ventana de términos sin condiciones y actualizar el juego así que en teoría la única solución para esto sería actualizar el juego a Geometry Dash 2.2 RobTop responde a esto a un comentario que le preguntan acerca de una mini update o sea una mini actualización para Geometry Dash y si se necesitará esperar hasta Geometry Dash 2.2 a lo cual RobTop responde tengo el código para 2.11 pero el nuevo Android necesita muchos cambios que sólo están en la 2.2 entonces para actualizar antes de la 2.2 tendría que eliminar todas las cosas de la 2.2 y cargar una versión 2.12 lo que llevaría mucho tiempo y se siente como un desperdicio cuando estamos tan cerca de Geometry Dash 2.2 a lo cual amigos esto nos deja más en contexto todavía de que no se podría realizar técnicamente una mini actualización para Geometry Dash así que necesitaremos de Geometry Dash 2.2 obligatoriamente lo cual esto aumenta aún más las probabilidades de que Geometry Dash 2.2 esté tan cerca amigos y es que hay tantas señales y tantas evidencias de que esto es completamente real de que prácticamente estamos más cerca lo más cerca posible que hemos estado nunca seguimos explicando acerca de su eliminación de la tienda de Play Store y es que básicamente amigos comprendo demasiado a RobTop ya que si te dan una fecha por la cual te han estado hablando sobre actualizar los términos y condiciones del juego y te dicen específicamente el 31 de agosto y te lo terminan removiendo tres meses con un poco más de tres meses podría decirse que incluso casi cuatro meses de anticipación te están removiendo el juego por el que tanto has trabajado y por el juego el cual ha sido incluso top ventas dentro de la misma Play Store así que realmente no entiendo por qué han optado por esa decisión y bueno supongo que serán algunos detalles incluso que vendrán por parte de los mismos trabajadores de Google totalmente comprensible la reacción de RobTop ante esto y luego esto es algo que le mete incluso más presión para poder actualizar el juego ya que no cuenta con una copia de seguridad para este A través del servidor de Geometry Dash RobTop nos habla sobre el último vídeo acerca de Geometry Dash 2.2 RobTop nos menciona voy a lanzar un nuevo vídeo para mostrar una función secreta en la que estaba trabajando antes será divertido luego el siguiente paso es lanzar la actualización RobTop nos habla sobre el último vídeo previo que nos dará como punto final aclarando que lo siguiente eso será lanzar de manera oficial la actualización significa que amigos este será el último previo que nos dará antes de lanzar el juego para que RobTop haya considerado subir un último vídeo debe de ser porque ya ha sentido que debe lanzar la actualización lo más pronto posible ya que tiene mucho en contra ahora mismo y de hecho es un punto que aclararé en la conclusión de este vídeo para que RobTop se haya dado cuenta de que necesita en serio actualizar el juego y en serio necesita apresurarse con esto después de haber visto cómo le han removido el juego cuatro meses antes de lo esperado es para que en serio RobTop debe estar con este pendiente ya que cuatro meses para RobTop yo creo que debería significar bastante entonces que te apresuren esa cantidad de tiempo la verdad es que es bastante comprensible por lo que ha estado pasando él y por lo que nos estaba mencionando y que acerca de que incluso esto lo motivó a realizar una última preview de lo que tiene preparado para esta actualización Geometry Dash 2.2 Como muchos de ustedes ya han visto RobTop cumplió con lo prometido y sin previo aviso sin alguna fecha sin algún estreno de un vídeo de youtube volvió a emocionar a la comunidad con un nuevo y último vídeo acerca de Geometry Dash 2.2 Geometry Dash Update 2.2 Sneak Peek 3 esto incluso nos da más indicios de que este año es más probable de que salga esta actualización ya que tenemos presente aquí el último vídeo de la actualización el cual nos presenta acerca de este nuevo nivel en el que ha estado trabajando además de que nos presenta esta nueva función que mencionó en su comentario de esta función secreta en la que ha estado trabajando antes la cual son estos efectos de sonido que vienen en la parte final de la Sneak Peek RobTop nos ha sorprendido con esta nueva Sneak Peek del juego en teoría lo que sucederá después de este vídeo de manera totalmente indefinida es recibir la actualización la fecha aún no la sabemos amigos pero esperemos que sea pronto y que ojalá las probabilidades de que sea este año sean mayores un breve resumen de lo que nos presenta RobTop es básicamente los nuevos bloques y lo que ha estado trabajando acerca del modo plataforma de hecho algo que yo note es que incluso en la parte inferior izquierda ya no aparece el pad para poder moverte en el modo plataforma intuyo que es porque está en pc y porque maneja esto con las teclas de las flechitas del teclado y básicamente este pad estará incluido dentro de la aplicación de android técnicamente ya que evidentemente no cuenta con teclas después de esto se nos presenta el icono que está allí manejándose por el modo plataforma y por último tenemos al icono caminando hacia una puerta final la cual nos presenta un escáner el cual básicamente pues identifica el icono y lo permite pasar hacia una nueva habitación que qué es lo que habrá allí no lo sabemos la verdad esperemos que sea algo completamente nuevo quien sabe si esto es como acerca de la habitación secreta igualmente que hay en el juego actualmente la cual nos ha estado presentando esto y básicamente nos vendrá algún nuevo algún nuevo personaje o algo que quizá no hayamos visto y por último tenemos en la preview algo del modo editor el cual es la función secreta que nos presenta y es básicamente añadir nuevos efectos de sonido a los niveles básicamente creo que funcionará con quizá algún trigger o algo por el estilo ya que técnicamente nos está mostrando estos efectos de sonido y también nos está mostrando al final cómo se va a presentar este fsf x trigger nos da los apartados para poder definir la velocidad el pitch y el volumen y aparte más opciones más que tenemos dentro de este apartado de esta nueva ventana el plan hasta ahora ha ido bien con sus detalles malos como el hecho de haber recibido de manera anticipada la eliminación del juego en la tienda de play store lo demás ha ido bastante bien roptom nos preparó la tercera sneak peek ha descartado funciones que le llevaría más tiempo para terminar la aplicación ha hablado acerca del tema en el servidor oficial del juego ha dado detalles de funciones que aún no hemos visto y el siguiente paso para concluir con su plan es finalmente sacar la actualización del juego y recuperar de nuevo la publicación de su juego dentro de la play store realmente en lo que he estado viendo es más que nada algo improvisado ya que como les mencioné amigos que te den cuatro meses o sea que prácticamente te quiten cuatro meses de trabajo para poder trabajar en la actualización y definitivamente tener contemplada la fecha de agosto el 31 específicamente hace que esto sea un poco más laborioso para él ya que técnicamente tendría que prepararlo para tenerlo lo más rápido posible esperemos que esa sea su idea y que en serio nos esté entregando esta actualización incluso antes del 31 de agosto para cuando lo tenía contemplado sin embargo desde luego esto se podría extender quizá hasta finales de año de verdad que no hay una fecha definida para esto sin embargo cabe aclarar que efectivamente estamos ante el año más probable en el cual pueda salir Geometry Dash 2.2 por todos estos indicios que nos ha estado dando Roptop y aparte de que como les vengo mencionando amigos hay tantos indicios de esto que básicamente Roptop ya ha estado preparando esta actualización y que esperemos que dentro de pronto esté ya presentándonos esto definitivamente ya que técnicamente esta sneak peek número 3 es la última que va a ver es el último preview que va a ver es lo último que va a mencionar acerca de esto ya veremos en algún futuro dentro del servidor oficial de Discord no estará mencionando algún que otro tema alguno que otra actualización acerca de lo que está trabajando quizá ya estaremos al pendiente dentro de ello Geometry Dash lo que he estado analizando sobre las probabilidades de que salga este año son bastantes para empezar tenemos la eliminación del juego la cual le mete algo de presión a Roptop para poder actualizar el juego ya que necesita actualizar los términos y condiciones de esto para la aplicación y otro factor más es que no tiene copia de seguridad o sea no puede retroceder para poder meter simplemente ese anuncio de términos y condiciones de actualizar el juego y poder tener más tiempo para Geometry Dash 2.2 ha descartado funciones para poder lanzar aún más rápido la actualización lanzó la nueva sneak peek que cabe aclarar que él había mencionado que ya iba a ser la última y que desde luego prometió y que ha terminado cumpliendo aparte de que ha aclarado de que después de esto definitivamente lo único que ya podrá venir es la actualización 2.2 considero que debe ser el momento en el cual hay más posibilidades de que tengamos esta actualización yo personalmente considero que saldrá este año no sé en qué fecha o en qué mes pero creo que la probabilidad es alta nunca habíamos tenido tantas situaciones juntas y de esta manera tan perfecta para que se dé el lanzamiento de la nueva actualización y de manera tan improvisada que ha tomado a Roptop por sorpresa ya que técnicamente él tenía como fecha límite el 31 de agosto ya como conclusión amigos quiero mencionar que efectivamente he estado mencionando luego de este video información más o menos quería dar acerca como de un tipo de línea del tiempo sobre cosas que hemos estado viendo alrededor de estas últimas semanas y definitivamente creo yo que Roptop ha estado trabajando y esforzándose en esto ya que es algo en lo que él ha estado trabajando durante tantos años y desde luego él más que nadie quisiera sacarlo lo más rápido posible pero desde luego debe de haber funciones que aún no estén terminadas debe de haber detalles por poder pulir para la actualización y definitivamente que te quiten el juego de Play Store es algo que no debió haberle agradado para nada y de hecho que te quiten una fuente de ingreso como lo es la aplicación de Android es algo que debió de haberle afectado no diría yo que lo debió de haber impactado tanto en sus ingresos pero definitivamente que te quiten algo así es algo que no es agradable para nadie a nadie le gusta que le quiten dinero aunque realmente Roptop ya ha aceptado que piratea mucho el juego así que técnicamente no es como que sea un ingreso pues bastante significativo quien sabe yo la verdad no he analizado muy bien qué es lo que le dará más a Roptop pero sin duda que la época de oro en la cual vivió Geometry Dash Roptop debe de haber sacado bastante de esto y tanto dinero que haya obtenido puede darle incluso para bueno desde luego si lo administró de una buena manera le puede dar ese beneficio de poder estar bastante tiempo sin tener que trabajar como con un trabajo formal y de esta manera saben bueno un tema bastante largo que podríamos hablar incluso en otro video ustedes díganme qué opinan de esto amigos sobre el trabajo de Roptop y sobre los beneficios que ha obtenido sobre esto y que desde luego él puede estar bastante tranquilo sin embargo desde luego que él ha estado inspirado bastante por su juego y por lo cual él desde luego quisiera que estuviera ya dentro de la tienda Play Store él ha estado tanto tiempo trabajando en esto que él mismo ya sabe ya sabe que es momento es el momento para sacar la actualización las probabilidades de que realmente salga amigos yo creo que son bastante fuertes y más este año ya que el deadline técnicamente era el 31 de agosto entonces él ya desde hace tiempo ya debió de haber estado preparado para esta fecha entonces quizás se puede haber alargado un mes dos meses más después de agosto pero ya que se alargue más hasta diciembre yo la verdad no lo veo espero que en serio esta vez y sea verdad yo me he mantenido bastante conservador a la idea de que pueda que no salga nunca la verdad incluso yo no vivo con esperanzas de que salga Geometry Dash 2.2 yo siempre he estado más de la mentalidad de que saldrá cuando tenga que salir y ya está yo realmente no estoy ilusionado con el tema de que vaya a salir sin embargo desde luego que estoy bastante hypeado porque esto de lo que ha estado sucediendo estas últimas semanas ha dado bastantes indicios para que las probabilidades de que vaya a salir la actualización sean bastante mayores a años anteriores y bueno amigos ya para concluir con este vídeo quiero decirles acerca de mi opinión sobre el tema mi opinión final y es que vengo mencionándoles en el vídeo que hay bastantes indicios de que ya va a salir y es tan probable que salga amigos esperemos que sea este año y yo creo que sí podría salir este año y si se llega a alargar hasta el próximo año la verdad es que ahí sí ya tendría que pasar algo bastante excepcional para que alargase más aún la actualización y que RobTop no tenga en cuenta como que integrarlo de nuevo a la tienda para que pueda actualizar este juego a Geometry Dash 2.2 díganme ustedes en la caja de comentarios que opinan acerca de la actualización Geometry Dash 2.2 sobre que probabilidades ven ustedes de que salga este año en serio ya han sido bastantes años han sido bastantes años que nos hemos dicho de que sí este año este año va a ser RobTop incluso mismo ha dicho este año definitivamente va a salir este año tal este año es cuando más probable es que se acerque la actualización pero sin duda los hechos dicen más que las palabras y los hechos están aquí amigos RobTop ya tiene bastante presión para poder sacar el juego y necesitamos en serio que ya salga esto porque ya ha sido bastante tiempo que incluso la misma Play Store ha quitado 4 meses le ha quitado 4 meses a RobTop para poder desarrollar su juego así que incluso yo diría que si a Play Store no tomó en cuenta el hecho de que es un top ventas es ya porque ha sido bastante fuerte esta decisión que ha tomado esta empresa para poder quitar el juego de allí y bueno amigos creo que eso ha sido todo por el video del día de hoy la información que quise traerles la verdad es el primer video bueno de los pocos videos que traigo sobre noticias de Geometry Dash así que ustedes díganme en la caja de comentarios que opinan sobre el video retroalimentaciones para poder mejorar en esto yo de verdad que quiero trabajar más acerca de videos de noticias yo la verdad no soy perfecto hablando sobre esto porque no suelo hacer este tipo de videos y quiero experimentar más acerca de esto porque me quiero unir más a este ámbito del tema de Geometry Dash 2.2 y empezar a retomar más lo que viene siendo las noticias de Geometry Dash y empezar a compartir esto con todos ustedes y más que nada desde luego meterle mi opinión por encima para que ustedes puedan tenerlo en cuenta y bueno pues amigos déjenme en la caja de comentarios que opinan acerca de esto sus comentarios me servirán para mejorar este contenido ir cambiando un poco para mejorar las noticias y probar este nuevo campo y estaré viendo yo acerca de los temas que les estaré teniendo próximamente ya que este es uno de los tantos que les quiero hablar porque hay bastante de lo que quiero hablar quiero hablar acerca de los mods quiero hablar del mega hack quiero hablar del APK downloader quiero hablar acerca de las ideas de Roptos sobre ideas de texture pack sobre qué va a venir en el futuro bastantes ideas que tengo así que espero podérselas comentando en un futuro y que este vídeo le vaya bastante genial así que eso amigos si no están suscritos suscríbanse al canal porque ya estamos a punto de llegar a los 31.000 suscriptores además de que pueden dejar su like amigos de verdad que se los agradezco bastante para que el vídeo pueda ser recomendado y pues amigos nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver disfruten de Geometry Dash 2.2 esperemos que salga aproximadamente y bueno si hay alguna noticia o algo más que haya que traer esperemos que Roptos no los mencione en el ciber de Discord oficial eso ha sido todo amigos nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver cuídense nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias por ver no! ¡Suscríbete al canal!